Música Estamos muy contentos hoy con nuestro Intendente de Varadero, con Tito Sanzio, de recorrer este año de esta experiencia, que son las casas de la provincia, donde en un solo lugar se pueden resolver todos los trámites de las oficinas públicas bonaerenses en Varadero. Así que sentimos que esa sinergia que hace IOMA con todo el gobierno de la provincia de Buenos Aires, el municipio y la posibilidad de avanzar juntos, se está dando resultado y acá en la casa se ve efectivamente. Así que invitamos a todos a que vengan a visitar el IOMA acá en la casa de Varadero y cada una de las reparticiones. Muy contentos, como hablábamos recién con los trabajadores y con las trabajadoras, por lo que significó todo este año, lo que significó ser la primera casa de la provincia, del ámbito de la provincia de Buenos Aires, esa decisión del gobernador de poner en valor a los trabajadores del Estado provincial y poner en valor la atención de los vecinos y de las vecinas. Para nosotros es una gran satisfacción. Es para nosotros, para IOMA, un lugar muy importante para que nuestros afiliados y afiliadas se puedan acercar, que tengan accesible su lugar de la obra social para hacer sus trámites. Lo compartimos con otros organismos provinciales. Se encuentran CES, el Ministerio de Mujeres, el Ministerio de Desarrollo, IPS, ARBA. Hay muchos organismos provinciales con los cuales el afiliado o la afiliada de IOMA puede acercarse y resolver todas sus gestiones de la provincia en el mismo lugar. Gracias por ver el video.